Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y esta vez no me puedo acompañar Diego, pero no os preocupéis porque aún así traemos toda la información del Atlético de Madrid en este nuevo episodio del informativo colchonero, episodio número 47, donde vamos a repasar las últimas noticias de los últimos dos días, las últimas 48 horas, donde se ha hablado mucho de Arnaud Martínez, sobre todo este último día, también de Mario Hermoso, esa posible renovación, ha hablado de la gente de Amrabad, por ejemplo, también tenemos nuevos rivales en la puja por Camada y más noticias en cuanto a salidas, las renovaciones, se habla de Depol, que pasará con la posición del 9, con Morata y con Memphis, también de Soyuncu se han comentado cosas. Antes de empezar, bueno, os tenemos que agradecer todo el apoyo y vuestras respuestas a la encuesta que pusimos el otro día, tanto en comentarios como en la descripción, os agradecemos mucho que participarais y si no habéis respondido todavía a la encuesta, volveremos a dejar otra vez el enlace, tanto en la descripción como en la caja de comentarios, en un comentario fijado, por si aún no lo habéis hecho, os agradeceríamos otra vez un montón vuestra participación, es para un trabajo de clase, para el TFG de la universidad, Diego y yo estudiamos periodismo, así que nos vendría muy bien vuestra colaboración, si aún no lo habéis hecho, a los que ya lo habéis hecho, muchísimas gracias por vuestro apoyo, así que nada más, dicho esto, vamos a comenzar con este episodio 47 del informativo colchonero. Vamos a empezar este episodio hablando un poco de la planificación, porque hoy, esta mañana, en marca Isaac Suárez, lanzaba un artículo hablando un poco de qué va a hacer, qué tiene en mente la dirección deportiva del Atlético de Madrid para el próximo verano. Lo primero que dice Isaac Suárez es que Soyuncu va a ser sí o sí nuevo fichaje del Atlético de Madrid y que los cuatro centrales de la próxima temporada serán Soyuncu, Jiménez, Savic y Hermoso. Esa es la intención del club, la intención del Atlético de Madrid es que tenga esos cuatro centrales puros, Soyuncu, Hermoso, Jiménez y Savic y que, además de Soyuncu, lo importante en lo que se va a centrar la dirección deportiva es en fichar a un lateral para cada banda, es decir, a un lateral derecho y a un lateral izquierdo. Esos son los tres fichajes seguros que tiene en mente el Atleti, un central, que es Soyuncu, un lateral derecho y un lateral izquierdo. En el resto de posiciones, tanto en el centro del campo como en la delantera, todo ello queda expensas a salidas. Si sale un centrocampista llegará otro, si sale un delantero llegará otro y, bueno, incluso habla el artículo de Joao Félix, qué pasará con Joao Félix. Si se vende a Joao Félix, dice Isaac Suárez que el club tiene en mente fichar a un delantero, no necesariamente a un 9. Es decir, depende también lo que reciba el club por Joao Félix, va a ir a por un atacante, un perfil de atacante u otro, pero lo que dice Isaac Suárez es que si sale Joao Félix puede condicionar un poco las intenciones del Atlético de Madrid de cara al próximo verano. Y también en este artículo se habla un poco de Andrea Berta, que tiene el interés de la Juve, de la Roma, del United, del PSG en los últimos años, pero que el Atlético de Madrid sigue contando con Andrea Berta de cara al futuro del Atlético de Madrid, tanto en el mercado de fichajes como en la dirección deportiva. En ese artículo, como hemos dicho, dice que el Atlético buscará un lateral derecho, además de un lateral izquierdo. Ese lateral derecho podría ser Arnau Martínez. Y es que hoy ha dado un poco de revuelo en Twitter porque Javi Miguel, en un artículo del FC Barcelona, comentaba que Arnau Martínez tiene un preacuerdo con el Atlético de Madrid y eso lo descarta prácticamente para el FC Barcelona. Mateo Moreto ha hablado del tema en Twitter y ha vuelto a repetir un poco lo que ya dijo en enero. Dice que Arnau ya dio la luz verde para el fichaje, para su fichaje por el Atlético de Madrid, pero que ese preacuerdo no es oficial ese preacuerdo porque todavía no hay nada ni escrito ni firmado. Pero dice Mateo que el acuerdo entre el Atlético de Madrid y Arnau Martínez no sería ningún problema y si se llega a un acuerdo entre Atleti y Girona el fichaje se daría rápidamente. Así que es verdad que puede haber una especie de preacuerdo no oficial, no firmado, pero sí también tiene la intención Arnau de salir del Girona y puede ser su destino el Atlético de Madrid. Así que puede ser el lateral derecho elegido por el Atleti de cara al próximo verano. Ya hemos hablado mucho de este tema. Quizás puede entrar Riquelme en la operación. No lo sabemos. Quizás se puede quedar Arnau otra vez cedido en el Girona. Tampoco lo sabemos, pero habrá que estar muy atentos en próximos informativos y en las próximas semanas de aquí al mercado de verano. Y también comentábamos en ese artículo de Isaac Suárez que Hermoso se quedará como centro de la próxima temporada. Un Hermoso que terminaba contrato en 2024 y que Javi Gómez en Deportes Cope informaba que tras la Semana Santa habrá una reunión entre la dirección deportiva del Atlético de Madrid y los representantes de Mario Hermoso para tratar su renovación. Parece que Hermoso habría convencido con su rendimiento en el campo al Atlético de Madrid y puede que se pongan a hablar ya de la posible renovación para más allá del 2024. Así que Mario Hermoso se ha ganado en el campo, yo creo, su renovación. Es verdad que igual da un poco de dudas porque Hermoso es un jugador muy irregular que quizás ahora está bien pero luego vuelva a estar mal. Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid de momento puede hacer bien en el tema económico porque si da salida a Hermoso en su último año de contrato lo vendería bastante barato y tendría que fichar otro central. Así que el Atlético de Madrid se guarda las espaldas renovando en este sentido a Mario Hermoso. En el tema del delantero hemos comentado la posibilidad de que salga yo a Félix y llegue un delantero, quizás no un 9, porque otra de las cosas que se comentaba en esta semana lo comentaba David Minuesa en Twitter. El Atlético de Madrid cuenta con Memphis y con Morata como los únicos 9 que tendrá la próxima temporada. Salvo oportunidad de mercado no llegará ningún delantero centro, es decir, ningún 9 y como digo el neerlandés y el internacional español serán los delanteros centros de la próxima temporada del Atlético de Madrid como viene siendo habitual en las últimas semanas desde que Memphis llegara en el mercado de invierno. Esos ingresos que lleguen procedentes de otras ventas serán destinados a otras posiciones y comenta también David Minuesa que lo mismo de antes de Joao, que si se ficha Joao no se va a fichar un 9, sí que se podría fichar otro atacante, otro perfil. Quizás se puede retrasar la posición de Griezmann, como ya lo ha hecho en alguna que otra ocasión y fichar otro perfil de atacante más tipo Correa, por ejemplo. Veremos a ver qué tiene en mente el Atlético de Madrid para esa posición. Pero también conectamos esta información de que Memphis y Morata serán los únicos 9 de la próxima temporada con la story que subió Morata en los últimos días. Aquí lo vemos. Haz al niño pequeño que solía ser orgulloso del hombre en que te has convertido ahora. Es el lema que subía en stories Álvaro Morata con esas fotos de Morata de pequeño vistiendo la elástica del Atlético de Madrid en el Calderón y de Morata ahora mismo a su edad y en el Metropolitano. Así que veremos a ver si este es un mensaje de Morata de cara a la renovación. Justo esta story salía unas horas después de las informaciones que decían que podía haber una próxima reunión. De hecho, que había una oferta del Atlético de Madrid a Morata para renovar. Así que quizás Morata está predispuesto a renovar y es muy posible que en los próximos días haya novedades en torno a la posible renovación de Álvaro Morata. También, como Mario Hermoso termina contrato en 2024, así que el Atlético se guardaría las espaldas en esa posición del delantero centro. Vamos con rumores de fichajes. Rumores de jugadores que suenan para llegar. Ya hemos hablado de Arnau. Vamos a hablar también de Sofian Amrabat, centrocampista marroquí de la Fiorentina. Hemos hablado muchísimo de él. Y es que ha hablado su representante Mohamed Sinou. El agente de Amrabat ha hablado en Cora Plus. Y es que ha confirmado los rumores que le situaban fuera de la Fiorentina este pasado mercado de invierno. Decía que la Fiorentina rechazó muchas ofertas por él durante el pasado mes de enero, pero hay una promesa de venderlo el próximo verano. Con esta promesa, el agente de Amrabat confirma que el jugador saldrá al 100%, casi seguro, de la Fiorentina el próximo verano. Y ya sabemos que el Atleti y el Barça están muy interesados en el mercado español. Pero también fichajes.com apunta al Manchester United en la Premier League. También puede haber otros clubes interesados. Se ha hablado también del Liverpool, creo, y del Tottenham. Así que va a ser una puja muy dura. Pero aquí ya el agente de Amrabat confirma que saldrá de la Fiorentina porque es una promesa que le dieron al jugador en el pasado mercado de invierno, después de todas las propuestas que tuvo el centrocampista marroquí. De centrocampista a centrocampista. En este caso viajamos a Asia, a Japón, porque Kamada, hablamos de él el otro día en el informativo colchonero, por él está muy interesado el Atlético de Madrid y también el FC Barcelona. Lo volvemos a repetir. Mateo Moreto ha confirmado esta información. Dice que el Atleti sí que está interesado en Kamada. Que de hecho ha habido charlas con el jugador, con el entorno de Kamada, porque ya sabéis, termina el contrato en verano y será agente libre. Ya pueden ir negociando. Pero, dice Mateo, que no hay nada avanzado con Kamada y que los equipos con más posibilidades ahora mismo de ficharlo son Liverpool y Bayern de Múnich. Es decir, la competencia, al igual que con Amrabat, va a ser durísima por Kamada, un centrocampista que está haciendo una gran temporada en el entrance de Frankfurt en los últimos años. Así que, bueno, si entran dos clubes tan importantes como Liverpool y Bayern de Múnich, hay mucha gente que ya parece que se puede ir olvidando de Kamada. Veremos a ver si el Atleti entra en esa puja, pero va a ser muy complicado convencer a Kamada con el resto de rivales que hay, incluso el FC Barcelona si le permite su fair play financiero. Hablando del Liverpool, este propio equipo, el Liverpool, se podría haber interesado por otro centrocampista. En este sentido, es un centrocampista del Atlético de Madrid. Lo veíamos en la portada antes y es Rodrigo de Pol. Según Calcio Mercato, el Liverpool se ha interesado por el centrocampista argentino, cosa que al Atlético de Madrid no le terminaría de desagradar. Es decir, el Atleti no se cerraría en banda a un posible traspaso de Rodrigo de Pol. Eso sí, tendrían que ofrecer bastante dinero y según Calcio Mercato, el Liverpool está dispuesto a hacerlo. Dicen que el Liverpool podría ofrecer unos 40 millones de euros, que es más o menos, un poco más yo creo, de lo que pagó el Atlético de Madrid por Depol a Udinese. Así que veremos a ver qué pasa con Depol, si puede ser una salida, pero como hemos comentado antes, si sale Depol, podrá llegar otro centrocampista al Atlético de Madrid. Es decir, sale uno, llega otro, como viene siendo habitual en los últimos años en los mercados de fichajes del Atlético de Madrid. Y cerramos este apartado de rumores de fichajes con una noticia también muy interesante, la verdad, muy llamativa, y es que el central sueco de 18 años, Ángelo Plebel, el defensa de Unión Deportiva San Pedro, va a entrenar con el Atlético de Madrid durante los próximos 11 días. Es un central muy joven, no hay prácticamente nada de él en internet, la verdad. Me ha costado incluso encontrar una fotografía, pero es un central que, según la información de Football Transfer, que es también quien confirma que el central va a jugar, va a entrenar con el Atlético de Madrid, dice esta información que ya ha entrenado con equipos como la Real Sociedad, la Atalanta y el Estrella Roja. En esa propia información hay una pequeña entrevista, Ángelo Plebel dice que, bueno, va a ser una oportunidad extraordinaria la de jugar con el Atlético de Madrid, entrenar más bien con el Atlético de Madrid. Dice que este es un nuevo nivel, tengo muchas ganas de viajar, será increíble competir con jugadores en un club tan grande y he estado en pruebas antes, pero este es un nuevo nivel. Así que veremos a ver cómo prospera esta posible operación. Es un central muy joven, 18 años, sueco, que viene a entrenar con el Atlético de Madrid en categorías inferiores, eso sí, supongo que con el juvenil o con el B, yo creo que más con el juvenil, pero veremos a ver qué ocurre con Ángelo Plebel. Está esa información desde Suecia. Y también vamos al apartado económico, porque ya se ha conocido el informe de la UEFA sobre los ingresos que han tenido los clubes que han participado en competiciones europeas el último año. El Atlético de Madrid ha ingresado por su anterior participación en la Champions, la temporada 21-22, 89,5 millones de euros, todo ello desglosado en 15,6 millones por jugar la Champions, 6,9 millones por las victorias y los empates que tuvo en la fase de grupos la pasada temporada, 9,6 millones de euros por clasificarse para los octavos de final de esa propia edición de la Champions League y 10,6 millones de euros por jugar los cuartos de final. Según Rubén Uriah en Goal, haciendo un cálculo también con los desgloses de esta misma temporada de la 22-23, en este sentido, una temporada en la que el Atleti ha caído en la fase de grupos y creo que ganó solo un partido en esa fase de grupos, esta temporada, según esos cálculos, el ingreso económico por Champions rondará los 60 millones de euros, es decir, son 30 millones de euros menos los que va a recibir el Atlético de Madrid con respecto a la temporada pasada, así que son números que han caído en picado, pero que el Atlético de Madrid supongo que trabajará en torno a esto sabiendo estas cifras y por ello se habla siempre de que este verano va a ser un mercado un poco de tanteo, de agentes libres, un poco más yendo a lo más barato, sin hacer excesivas compras demasiado caras y ver a ver también quién sale del Atleti con Joao Félix en el escaparate como el principal atractivo para recibir dinero. Antes de continuar con más información del Atlético de Madrid, si os está gustando este informativo colchonero podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os llegue las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Hablando de información, esto es de hoy mismo, imágenes del entrenamiento de cara al próximo partido del domingo ante el Rayo Vallecano. Aquí lo vemos en pantalla, el rondo que han hecho los jugadores, un entrenamiento en el que no ha estado Ángel Correa, que ha estado ausente por motivos personales y del que ya se sabe que son bajas, Reinildo y Memphis no llegan para el partido del Rayo, sobre todo ya conocemos lo de Reinildo, pero Memphis finalmente no va a llegar para ese partido ante el Rayo, veremos a ver si en la próxima semana puede entrenar con el equipo. También hay que decir que Reguilón volvió esta semana con sus compañeros, ya está entrenando con total normalidad, así que supongo que ya entrará en convocatoria después de varias semanas sin estar en esa convocatoria. Hay que decir que en la sesión también ha contado Simeone con jugadores de la cantera, con Marco Moreno, con Carlos Martín y con Ezian para completar un poco el cupo de jugadores de la sesión de entrenamiento y de hecho ha entrenado hoy, ha ensayado un once de cara al partido contra el Rayo que es el siguiente, es el que vemos en pantalla con otra vez el sistema de tres centrales. No ha habido muchos cambios, o Black en portería, Savic, Jiménez y Hermoso como línea de tres centrales, con Molina y Carrasco como carrileros. La principal novedad sería la de Rodrigo de Paul, que entraría en el centro del campo por el francés Thomas Lemar, Coque Llorente y de Paul, como digo, y arriba Griezmann y Morata. Es verdad que en la anterior sesión había entrenado con Griezmann y con Ángel Correa arriba, pero la ausencia de Correa por esos motivos personales ha hecho que hoy Morata volviese al once y veremos a ver qué ocurre en el partido contra el Rayo Vallecano, es la principal duda, yo creo que tiene Simeone si Morata o Correa para esa delantera, así que habrá que verlo el próximo partido, el domingo, ese Rayo Vallecano Atlético de Madrid, como digo, la principal duda, Morata o Correa arriba. Un entrenamiento que también hemos visto imágenes llamativas, ya hemos hablado de esto varias veces en estos informativos, o Black entrenando la salida de balón, entrenando el juego con los pies, aquí lo vemos en pantalla, vimos también en algún episodio vídeos de o Black integrado en los rondos, así que esto también da un poco entender que el portero y, bueno, en general el equipo está mejorando la salida de balón y sobre todo de los pies de Llano Black, el esloveno. También, imagen del entrenamiento, el pasillo de collejas que le han hecho hoy a Nahuel Molina, que cumple 25 años desde aquí, desde padres e hijos felicitamos al argentino por su cumpleaños, cumple 25 años y aquí lo han celebrado, lo vemos en pantalla con esas collejas, lo que viene siendo habitual cuando alguien cumple años en el Atlético de Madrid, pues se viene ese pasillo de collejas. Y ya se conoce el árbitro de ese rayo atlético de Madrid es de Burgos Bengoetxea, en el VAR estará Estrada Fernández, así que esperemos que no dé muchos problemas el bueno de Burgos Bengoetxea, un árbitro que, bueno, últimamente, según lo que he leído, está bastante bien valorado, comparándolo sobre todo con otros árbitros que hay en la Liga Española, así que veremos a ver si no la liga mucho de Burgos Bengoetxea. Y en ese partido será importante, yo creo, Antoine Griezmann, que por cierto, vamos a ver la puntuación global de esta temporada de Sofascore. Griezmann es el sexto jugador con mayor puntuación de Europa, de las cinco grandes ligas, es el sexto, como vemos, 7,6. Hay que decir que Sofascore es un medio bastante fiable en cuanto a puntuaciones, lo hace a través de estadísticas, de datos de los partidos y la verdad es que es una de las fuentes más fiables en cuanto a rendimiento individual de los jugadores sobre el terreno de juego. Por cierto, vemos ahí a Trippier como tercer clasificado con un 7,74, así que Griezmann además vemos que es el primer mejor puntuado de la Liga Santander, es algo que llevamos diciendo mucho tiempo, Griezmann para nosotros es el mejor jugador de la Liga y lo demuestra aquí la puntuación de Sofascore. Griezmann que la próxima temporada se quedará sí o sí en el Atlético de Madrid y podrá vestir lo que va a ser la nueva camiseta del Atlético de Madrid. Esta es la nueva camiseta para la temporada 23-24, lo ha filtrado en las últimas horas footy headlines y la verdad es que a mí me gusta. Es verdad que hay gente que puede decir que es muy básica, pero yo creo que necesitábamos esto. Necesitábamos una camiseta básica, rayas tradicionales, verticales y a mí me parece bonita. Es que también comparándola con las anteriores camisetas, podríamos decir que es hasta preciosa. Es verdad que es muy básica. La espalda roja a mí no me termina de convencer, pero bueno, es lo que viene siendo habitual en las últimas temporadas en el Atlético, en esa normativa de los dorsales. Así que a mí me gusta esta camiseta. Dejadnos en comentarios qué opináis vosotros. Parece que va a ser esta la elegida por el Atlético de Madrid para ser la próxima camiseta y es un modelo que se diferencia bastante de lo que se había filtrado en anteriores veces, que es este, el que vemos a la derecha. Tengo que decir que a mí me gusta más el de la derecha, sinceramente. Me parece un poco más bonito. Las mangas me gustan más, con las rayas y me gusta más también el cuello. Lo veo algo más original con ese azul, el botoncito. A mí me gusta más el modelo de la derecha. Finalmente parece que va a ser el de la izquierda, así que veremos. A ver, pero tampoco me quejo porque lo importante es que volvemos a ver rayas verticales tradicionales en las camisetas del Atlético de Madrid. Así que dejadnos en comentarios qué opináis de esta camiseta. ¿Cuál os gusta más? ¿Os gusta el modelo que finalmente parece que va a salir? Que, repito, es el de la izquierda. Aquí vemos también la espalda. Dejadnos vuestra opinión. También queda por saber cuál va a ser el patrocinador oficial de la camiseta del Atlético de Madrid porque Will Finn está ahí en duda y veremos a ver si finalmente rompen su contrato y puede haber un nuevo patrocinador. Y viajamos también al Atlético de Madrid femenino porque noticias positivas en cuanto a Marta Cardona. Ya ha sido operada con éxito en la rodilla derecha. Tuvo el martes esa artroscopia. Así que le deseamos toda la suerte en la recuperación. Aquí vemos el tuit de Marta Cardona diciendo que, bueno, ya está... Todo ha ido genial y que va a trabajar próximamente para estar con el equipo. Ya tiene el alta hospitalaria y queda pendiente de evolución. Así que mucho ánimo y mucha fuerza a Marta Cardona en su recuperación. Y seguimos con el femenino porque ya han salido las nominadas a jugadora 5 estrellas del mes de marzo. Mejor jugadora del Atlético de Madrid en este mes de marzo son Ayibade, Irene Guerrero, Carmen Menayo, Maitane y Lola Gallardo. Podéis votar por vuestra favorita en Twitter a través de dar un retweet y me gusta. La que va en posición mejor es Ayibade. Parece que va a ganar la delantera. Así que, bueno, yo creo que también se lo daría a Ayibade. Creo que es la que mejor ha jugado, la que más goles ha hecho. Así que veremos a ver quién se lleva este premio a mejor jugadora del mes de marzo del Atlético de Madrid. Quien se ha llevado el premio a MVP de febrero en la Youth League es Javier Boñar, el central del Atlético de Madrid juvenil de Fernando Torres, que ya vimos su buen paso en la Youth League, sobre todo en ese partido ante el Genk en el Metropolitano. Es verdad que luego se fue eliminado en ese partido ante el Milan, pero aún así le ha valido para ser elegido por las votaciones populares MVP del mes de febrero de la Youth League. Así que desde aquí felicitamos también a Javier Boñar y también felicitamos a Manu Sánchez. Y con esto cerramos este informativo porque, bueno, es el jugador del Atlético cedido a Osasuna que va a jugar la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid. Así que desde aquí felicitamos también a Manu Sánchez y le deseamos toda la suerte del mundo. Pero ojalá se lleve Osasuna esa Copa del Rey frente al Real Madrid. Así que con este deseo de que Osasuna hagan esta Copa del Rey cerramos este episodio 47 del informativo cochonero. Un episodio con bastantes noticias. Hemos hablado de lo nuevo de Arnau Martínez, de Mario Hermoso, Amrabat y su agente que ha hablado y ha comentado esa posibilidad de salir en el mercado de verano. También Camada. ¿Y qué pasará en esa posición de 9 entre Memphis y Morata? ¿Qué pasará con Depol, con Soyuncu? Ya hemos hablado de todo ello y volvemos a repetir. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en la encuesta de nuestro trabajo de STFG de Periodismo. Si no lo habéis hecho dejaremos otra vez la encuesta tanto en la descripción como en el comentario fijado. Os agradeceríamos mucho vuestra participación. Es un tema también yo creo interesante en cuanto al fútbol, en cuanto a los mundiales. Así que nada, con esto cerramos este episodio 47 del informativo cochonero. Muchísimas gracias a todos por verlo. Esperamos que os haya gustado y nada, dejadme nuestras redes sociales, Twitter y Instagram y Twitch donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos. Nos vemos en próximos vídeos. Dejad en comentarios qué os ha parecido este episodio. Nos vemos. Chao. Chao.